En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive Con Jesús en el hogar ¿Estos son los gafes hoy? Colate el chín de café aquí, vean Un saludo mi gente cocinando a leña RD Hoy estamos aquí en el supermercado Ya que gracias a una suscriptora Que mandó una ofrenda para nuestra hermana Allá en la batata arriba Nuestra hermana Julianita Así que vamos a estar haciéndole una compra Llevándole su cosa Quédense ahí con nosotros Que esto es un contenido muy especial para hoy ¡Fuímonos! Bueno señores Llegamos aquí a Yásica Para entrar Lo que es Está bordado todo Pero Dios tiene el control de todo Por aquí es que se entra Para llegar a la batata arriba Señores Todos los ríos están por encima Por encima, mire De los puentes Es increíble Qué belleza de casa Mi gente Wow Llevando la leche temprano A la casa ¿Quiénes se recuerdan de eso aquí? En su niñez Su juventud Cuando le llevaban la leche Así ¡Eh! ¡La leche! ¡Eh! ¡Eh! La batata arriba Mi gente Miren como está el clima Yo le dije que volvía Mamá Y la salud Y la doña Saludos mamá Que fue usted que yo hablé El otro día No No Con la doña De allí Un abrazo mamá ¿Cómo está? ¿Y la salud? Estamos bien Gracias a Dios Que estamos en la zona ¿Y cómo está la vida? Estamos bien Venga que Dios escuchó la oración suya Amén Venga busco una bendición aquí Venga Vamos papi A abrirle el baúl ¡Ay! Sí ¿Cómo está usted? Bien Qué bueno Dios, Dios, bueno Señores Hemos llegado a la casa de De Dios En primer lugar Amén Por la humildad Y Dios mío Juanalita ¿Cómo es mamá? Julianita Juan de Julianita Julianita Mándale saludos a sus suscriptores A los suscriptores de este canal Estamos bien Gracias a Dios ¿Cómo te sientes? Me siento bien Te agradezco mucho a todos Amén Vamos Mucha bendición para todos Vamos Todo eso es suyo ahí Agarra su funda Papi Dale funda Y olvídese Uy, ven Uy, ven Sí Démela un momento Démela Démela Vamos a prepararla Y prepáralo Prepáralo Dime ¿Ese es uno de los pichones? Sí Como tú estás linda Dios te bendiga Amén Ven, ven llevándole cosas ahí Gracias al Señor La oración constante Hace que los objetivos se logren Y papá Dios Lo escuchó a ustedes La oración Así que Amén, amén Sí Una suscriptora ahí fue tocada Amén Muchísimas gracias Y gracias Para acá Y Fue tocada Y eso es lo que Dios manda Saludito muy especial Así es que Mamá Esa Suscriptora se llama Dori Enríquez Y familia De allá de Maryland En Estados Unidos Así que Mándale Su agradecimiento A Dori Enríquez Dele la gracia Cómo usted se siente Con esto Yo me siento bien Muchas gracias A todos Y mucha bendición Amén Como así Ya que No es mucho Es decir Pero ahí usted tiene comida Por un mes Y también le traemos Su merienda A los niños Bueno Muchísimas gracias A Dori Que el Señor La siga bendiciendo Y le dé fuerza Para que siga adelante Dori y familia Porque ahí está Su papá Su mamá Dori y familia Así mismo Que el Señor Los siga bendiciendo A todos Y a usted también Pues Acudarse Y venir donde nosotros Por medio de ustedes También Fuimos Pudimos llegar Pudimos Conseguir eso Y lograr No Y lo que va a llegar Mamá Lo que vas a llegar Siempre y cuando Ustedes Mantengan su fe En harto Y orándole al Dios Que no se ve Al Dios Que todo lo puede Y honrando Al que murió Por nosotros En la cruz del Calvario Si le somos fiel A ese Los cielos se abrirán Dice la Biblia Y para nosotros No es La gloria No es de nosotros La gloria De Cristo Jesús Y de toda la persona Que van A ver Las necesidades Y que van Que han sido Tocadas por Dios Así que Vamos a disfrutar Y olvídense Esa comida Es para que ustedes Se sientan bien Coman Y tranquilos Así que ¿No vas a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué? Que vamos a cocinar todo ¿Y qué usted quiere cocinar? Pero que haga No Tranquila mamá Vamos Vamos a ver Que inventamos Pues yo traje mi comida Aparte Para eso Fuimos Miracuy Ahí también Unos biberones La esposa mía Mandó Están nuevos Tú tienes niña chiquita Me dijiste ¿No? Sí Ahí hay también Yo tengo una sobrina También Ajá Y Que me queda lo tuyo Y los que beben leche Ahí están Los biberones Son nuevos Todos Lo que pasa es que Las niñas mías No lo usan Todos los biberones Y yo tengo niña chiquita Y de acuerdo Vayamos sacando Y que ya lo han dejado También ¿De cuántos años Son las más chiquitas tuyas? Bueno la más chiquita mía Tiene 5 años Pero yo tengo una sobrinita Ah de 5 años De Lizalba Lizalba Ah no no Ya sabemos Tengo otra sobrinita Que es hija del hermano mío Tiene 2 para 3 años No no Pues está bien La esposa mía me dijo No lleva eso Para allá arriba Para el campo Sí Porque se le puede dar Bien uso Porque allá la niña mía No lo usa Ni los chancreticas La que no le sirve No lo que es ¿Se le da los demás? No no a mí Hay que compartir Ya tú sabes Vamos Hey Saludito mi gente Dios le bendiga grandemente Esto es un día muy especial Porque Le agradecemos a Dios la vida Que nos dio la oportunidad De nuevo De abrir nuestros ojitos Así que por nada Este rafonoso Tenga paz Porque a paz No hay amor el Señor No importa En lo inconveniente La aflicción Que usted se ha despertado Lo importante Que hoy abrió sus ojitos Y va a ver este video Así que Dios le bendiga mucho Y bienvenido A nuestro canal Cocinando Leña RD Volvimos a la casa De Julianita Le traímos La compra Que hablamos En el video anterior Dios tocó Una suscriptora Y gloria al Señor Se pudo Ejecutar La orden Vinimos al campo La batata arriba Y usted verá Como la vamos a estar pasando Así que Fuimos 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 Señores Miren Es lo que le digo Ande Julianita Miren como está Ese Miren que ahí se puede picar Vea Y barro Vea Eso es barro Mira Y vea Y vea Y aquí vea Limpio Bendito sea Dios Me acepte a ella Que viene Y me ayuda Oh La vecina Ella vive más para abajo De la hija mía Y la otra vecina Vive en ella Ah que bien Julianita Y como se siente Dígame en este día Pues yo me siento Maravillosamente Bien Por volverla a ver De nuevo Y yo a ustedes también Gloria al Señor Gloria al Señor Hoy Vamos a compartir Pasó un momento agradable En el nombre de Jesús Amén Y Dios existe Dios es bueno Y el deo Cómo sigue mamá Está un poco mejor Miren Y se está Un frío El caído santo En eso Ajá Está bien No haga Desarreglo Ahí mamá Si Cuyi Tiene que fregar Que friegue ella Sí Me ayúdame ahora Ajá Porque Usted tiene que estar Descansadita Ahí Vamos a tirar ahí Cuyi Un pollito Un pollito Sí Criollo Sí Bueno Rosane Vamos a tirar agua allí Por eso es que es bueno criar Así es Bueno Y tú traes maíz también Sí Es bueno que ellos críen Pero tú también traes maíz Para podértelo comer Tú tienes allá Y tú no compras maíz Es verdad Yo tengo en mi casa Pollo Pero no se acuerda Que beben agua Hay que comprar maíz Ay mi papá Que tiene sangre Para eso Mi mamá Cuando llegaba gente A mi casa De mayor Nosotros nos saludábamos Les besábamos la mano Y les íbamos al juego Para no escuchar Lo que yo hablaba ¿Cómo va a ser? Si era la gente Respetada de antes ¿Y tenían que besarle la mano? ¿Y qué? Claro Nosotros los más viejos Les besaron la mano ¿Y se iban por ahí mismo? Yo tengo Tres hermanos mayores Nosotros somos cinco Y hay tres hermanos De los hermanos míos Que yo les beso la mano Mamá Y tío ¿Eso lo crían ustedes? Hermanito Claro Así mamá nos crió Con todo su respeto Wow Y así todo Y tengo la edad que tengo Y les agradezco a Dios Y nadie puede decir Que yo soy una persona chismosa Soy querida de todo el mundo No se lo puede Espera De donde ustedes vienen Hoy Dios De Puerto Plata Me dio a mi casa Amén Ya Pero la gracia a Dios Lo vi todas las veces Amén Espero en Dios Cada día más Seguimos viendo No en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a hacer grandes cosas Pero juntos todos Dios Y Dios Le tiene muchas cosas grandes a usted Solamente persista No pierda la batalla de la fe Mire yo tengo una hermana Yo tengo una hermana Que está pasando Casi mente Peor que yo Le quiero decir Porque yo Tengo este ranchito aquí Y después No sabe Todo lo que Dios me tiene En el nombre de Él Soy conforme Todo lo que sobrevenga Soy conforme Dios bueno Doña Dios me permitió ese día Ahí vea Pero soy conforme Y yo le digo Ella una vez Echa a llorar Y yo no llore Que Dios es grande Dios hace milagros El que confía El que tiene toda su confianza En Él Dios hace milagros Mamá Lo bueno de todo Lo bueno de todo esto es Que Dios sabe lo que está haciendo Y aunque usted no lo pueda ver Él está obrando Así que tenga paz Y descanse en el Señor Fuímonos ¿Dónde está el amigo mío? ¿Dónde está el amiguito? Venga acá ¿Está encondido hoy papi? A él está la vergüenza Sáquelo de ahí ¿Por qué no tiene vergüenza Y nosotros? Dime Oiga ¿Por qué no tiene vergüenza? Chulo Salúdanos ¿Cómo tú estás? Qué bueno ¿Cómo te sientes papi? ¿Cómo te sientes de la escuela? Ah bueno Buenos días Le damos la gracia a Dios por todo Por la lluvia Por el sol Por el aire Y todo Que Dios nos cuide Así mismo es papi Alégrate Sí Alégrate Dice la palabra de Dios Cuando tú estás más caído Agarra una canción de la ley Dios viene y te levanta Así es ¿Eh? Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Oiga mamá Luché como soldado Y a veces sufrí Es linda la canción Claro Ya tú me vas a mantener, llamo Entonces ¿Cómo le llaman a eso? Barbacoa Barbacoa Ajá Miren limpiecito Mis manos Usted sabe que En verdad es algo que yo admiro De ustedes Hay un detallito que yo admiro de ustedes Ajá Y es el siguiente Ajá Que Ustedes son muy ordenados Sí Son muy ordenados Y muy higiénicos Porque miren ¿Puedes ir a la casa de ella? ¿Eh? Tomando una foto allá Claro yo me voy ahorita y la visito para allá ¿Para qué? Esa, esa, esa limpia El nombre mío es Berti Berti Sí No, porque no está ahí No Bueno, vamos a presentarle a Berti Que nos está acompañando hoy aquí En casa de Julianita Ayudándola ¿Qué vínculo tienen ustedes dos? Somos vecinas Nos tratamos no como vecinas Sino como si fuéramos dos hermanos Oh Yo la quiero mucho La pienso mucho a ella Porque cuando yo no tengo el pan Ella me lo llevo a mi casa Wow Sí, ella Yo no puedo decir de ella Porque ella es una buena vecina Y ella a mí Y Voy a tener 11 años aquí No puedo decir de ella Ni nadie puede decir de mí ¿Sabes por qué? Para Dios somos todos perfectos Somos todos los mismos No, no Para Dios somos todos iguales Somos iguales Sí, porque perfecto es el único él Sí Nosotros tenemos nuestras fallas Errores, flaquezas Sí, porque nosotros Nosotros no le doy las manos Son parejas Así mismo es Así mismo es Sí Y hasta el sueño de hoy Hay que consumir la otra No lo entendamos Ah, qué bueno Sí No se apure Que un día vamos a venir A hacer un pan de batata Con usted Lo sabe hacer el pan de batata No Yo no lo sé hacer Y la arepa No, mi compañero Bien Bueno Pues si no Con usted quiere Las puertas están abiertas No, qué bueno Qué bueno Porque hay que ser humanitario Con las personas No, no Muy bien Así mismo Si uno lo comparte con el otro No lo tomo con Dios No, no es así Porque mire El primer mandamiento De la Biblia es Amará tu Dios Sobre todas cosas Exactamente Con toda tu mente Con toda tu alma Sí Con todo tu ser Sí Y el segundo es semejante Amará tu prójimo Como a ti mismo Sí Y no, qué bueno Qué bueno Es un placer Es un placer Cuando yo lo veo a ustedes Me callé en su forma de ustedes Las puertas están abiertas Cuando queda en mi casa Mucho gusto Ah, pero gloria a Dios Yo no lo sabía Eso que le cajimos bien Sí Pero Dios que pone esa gracia Mamá Sí, amén Porque todos somos malos Tenemos errores No hay ese que diga Yo no tengo pecado Así es Porque de que uno nace No tiene pecado Así mismo es mamá Dime Y no que Su nombre de nuevo Retirado Belkin Martínez Belkin Martínez Pues muchas gracias Y Sí, hermano Iluminada Ajá Usted, hermano Iluminada Sí, abrazo Ándala, porra Pero Iluminada y yo Hicimos una pava Ah Claro, de nuevo Vuelve a la segunda parte Ella es mi hermano de madre, sí Ah, no Pero Iluminada va a ver este video Ah Mándale un saludo, Iluminada Un saludo para ti, Iluminada Y toda mi familia Y los demás, a mi casa Pero falta una palabra clave Que usted tenga que decirle a ella La amo Te amo mucho Durante la prensa del señor Y te quiero mucho Y a todas mis amistades Nosotros lo decimos así ¡Fuémonos! Fuimos Gente, como ustedes saben Que este contenido Cocinando leña y RD No puede dejar el fogón Y no puede dejar De poner un cardero Así que usted verá Más adelante Que vamos a tirar hoy Yo no sé Cómo le llaman a eso En tu país Pero de nosotros Esta es la mejor batida El zapote Tiene que meter Eso es el salado ¿Tú sabía dónde? Sí Sí No tiene que ver No tiene que ver No tiene que ver Rosani ¿No tiene que ver Rosani? ¿No? Toma Los vecinos más cercanos Son de tu familia Si tiene un dolor Quiere que le se guante El vecino más cercano ¿Qué pasó con ese cuyo? Que se soltó ¿Qué es lo que van a hacer con ese? ¿Eh? Aguizallo Aguizallo Ay Dios mío Después de hacer pelo Se sabe lo que se va a hacer Juliánita Miren cómo nos va a colar Este chín de café Aquí No hay estufa No hay estufa Yo no sabía Y hasta café le mandaron Yo compré café Porque yo vi que a usted le gusta el café Y leche Para que beba con leche Y se alimente Este cuchillito Este cuchillo no corta Yo me sentí De darle por la Qué belleza ¿Esto son los café hoy? Hemos comido pollo Hemos comido gallina Por hoy vamos a comer un gallo Vea Eso es lo que se llama un gallo Aquí en casa de Juliánita ¿Qué sasoncito que lleva ahí? Ají gustoso Ah eso es bueno Le da gusto ¿Verdad? Sí Señores miren 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 Ese uno Uno de los chiquitos Miren tres más ¿Faltan cuántos más? Tres más Cuatro más Cuatro más todavía faltan Mi gente Ocho hijos tienen ¿Qué onda que quieren ir? Dios mío ¿Qué onda que quieren ir? Dios mío ¿Qué onda que quieren ir? ¿Qué onda que quieren ir? No, eso no No, eso no No, eso no Pero es que digo yo Que te fijes con los ojos Que por qué La estaba ahí jalando Ay Dios mío ¿Qué quieres? ¿Logo? Ay Dios mío Así es que bueno Empezó a caer el agua No le está incómodo Toma un poco de tiempo Bueno señor Aquí le presentamos Varios niños De Cuyi Esos son nietos Todos De Julianita Y Entonces Me dice que faltan Tres niños más Sí Dame la edad De los niños tuyos Tengo una de 16 Una de 15 Una de 11 Uno de 9 Uno de 5 Otro de 4 Y él Tú tienes 3 Que más chiquito Oh Entonces Él tiene cuántos años? 9 5 5 2 Y 4 Y 11 Y 11 Oye wow wow Y cómo Y el padre de ellos Y todo Cómo se llevan Todo bien Con la mano Sí Bien sea Nos separamos Los primeros 5 Nos separamos Hace 2 o 3 años Pero imagínense Él es pobre también Se parqueó una pierna Y él tiene clavo Casiamente Él no puede trabajar Como quien dice Oh wow Ya empezaba Imagínense Los trabajos de aquí Son unos trabajos fuertes Pero Estudian los niños ¿No? Sí estudian Eso es lo importante Que estudien Nada más tengo El que no estudia Que es más chiquito Ah El que más chiquito Ya este año Va a estudiar Si Dios quiere Ah ok Si Dios quiere este año Ya va a estudiar Julianita y cómo se siente usted Siéntese allí Julianita Para compartir un ching Y el chiquito también Rafa Rafa Y cómo se llevan ustedes Como familia Unido Nos llevamos bien Hacia Dios Imagínense Como quien dice Nos llevamos bien Si yo me hace falta Una libra de arroz Mami la tiene Ella me la da Y con eso La completamos Si ella no la tiene Y yo la tengo También Ella va a comer No lo importante Es que no pasen hambre Y que con los animalitos Que hay aquí La Biblia dice Mate y come No coman vacío Coman tajo Y olvídense Que Dios va a hacer La obra En esta familia Intruir los niños En el camino De Dios Pero El primer paso Deben darle Ustedes como adultos Y Y la mejor ofrenda Que se le puede dar Ahora mismo Es las buenas nuevas Que es Predicarle la salvación La espiritual Que es la que permanece Para siempre Porque la física Hasta con hoja verde Que helvamos Comemos Pero Que bueno Y Lo importante es Así que Toman mucha leche Ellos Que leche Toman ellos Leche carne Ya lo sabemos Para Porque usted sabe Que los niños Y Se te enferma Mucho Gracias a Dios Para ellos Unidos somos más Sé que podemos Hacer la obra En el nombre de Jesús Y sé que Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Y sembrar Nuestro tesoro En el cielo Gracias Cuyi por Por permitirnos Permitirnos Que Darnos Dar a conocer Esta pequeña historia De tu vida De tu vida ¿A qué tú Te dedicas También Aquí Bueno yo me dedico Yo compro cosechitas A los demás vecinos Y voy al mercado A vender Ya de agosto Para adelante Ahí por lo menos No dura mucho tiempo Porque usted sabe Que eso Más o menos Lo que dura Un par de meses Los aguacates Que los limoncillos Y con eso Yo me Me ahorro algo Y en el tiempo Que usted sabe Que más o menos Yo duró Ocho Más o menos Ocho meses Sin trabajar Y en ese trancurso Yo crío Mi animalito Mi ceidito Lo vendo Y con eso Me defiendo Porque Aquí en Yacica No hay empleo Aquí No hay empleo Aquí Hay poco empleo Esta es la batata Arriba ¿No? Sí Y el empleo No hay mucho empleo No, aquí no hay empleo Ni de lavado Ni nada Yo te le conseguí Un trabajito De eso De escuela Para limpiar Para limpiar Y no 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 fue posible Oh wow Porque a mí Lo que me gusta Es trabajar No, pues gracias Señor Que Dios Tocó esa suscriptora Y pudimos volver Como le dije Yo Yo más o menos A las 12 De la noche Los domingos Ya yo arranco De aquí Para el mercado Ya yo vengo Llegando al otro día Noche tras noche A las 12 de ahí Y así Ah no Eso es lo importante Que Todos se defiendan Y qué bueno Qué bueno Que estén unidos Manténganse firmes Y aquí Todos los vecinos Que si a uno Les hace falta Ah Ves ¿Tienes esto? ¿Me lo puedes dar? Ah qué bueno Se llevan bien Sí Gracias Vimos ahí En la casita De Berkip Allá abajo Todos los vecinos Por aquí Somos Somos lindos Todos Ah no Pues digan Eso es lo mejor Eh Despidan ahí Y digan Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta el Macao Diga babá Y digan babá Denle una sonrisa A los suscriptores Que lo verán Ríanse que ustedes Son lindos Ahora son bellos Hermosos Los hijos Son hermosos En verdad que sí Que Dios bendiga su vientre Gracias Y La doña Siento orgullosa Con tus nietos Claro que sí Aunque faltan Cuatro Faltan cuatro más Sí Pues no íbamos a caber aquí Cuatro faltan Porque De ellas son ocho Y del hijo mío Es una Ay Dios mío Señores Miren lo que estamos Desgranando aquí Sí Papi el encargado De esa vista Papi ¿Cómo te sientes aquí En casa de Bueno Más feliz De Julianita Feliz Me siento Bueno Señores Como es gallo Hay que echarle su agüita También Para que ha blando Qué delicia ¿Cómo te llevo yo a ti? ¿Cómo te llevo yo a ti? ¿Cómo te llevo yo a ti? ¿Qué tal? ¿Cómo te llevo yo a ti? ¡Ahí! ¿Qué tal elicia? ¿Qué tal elicia? ¿Cómo te llevo yo a ti? ¿Qué tal elicia? ¿Tienes un viaje? ¿Qué tal elicia? ¿Qué tal elicia? ¿Qué tal elicia? ¿Qué tal elicia? jugando, gomita, yo llegué a jugar gomita cuando estaba chiquito así también, señores podemos ser felices donde sea, donde sea podemos ser felices, la felicidad está en cuidar a nuestros niños, observar lo que ellos hacen, jugar con ellos, chequear la tablet que ellos ven, la tv, que programa le ponen, estemos atentos a nuestros niños mi gente, no dejemos que el sistema nos lo robe. Eso es lo que me gusta a mí, el arroz, voy a dar una probadita mi gente, porque yo no me resistía a comer una carnita de esas, a ver a qué sabe ese gallo, nunca había comido gallo en mi vida. Gracias. Deja que cocine para que te llene y te olvides de esa teta. Señores, bebé, el bebé está llorando, él quiere su teta, ay hombre, no dale, dale la teta, dale la teta niño. No estaba. Ah, papá, pero tú te demigaste ahora mismo. Y después de ahí otro rato te denigaste. Que no está, no estaba. No, y de eso, yo hasta después le verte. Papi, hambre que tengo. Redito dios. Un hombre que ha comido tanto en la vida. Si nos relajas con ese arroz. No, yo sé que tú no relajas Eso lo sabemos A buen tiempo Ay, Dios mío No me saques el plato En tu video No, no, ay, Dios mío Él no tiene apetito, mi gente Vamos a comer esto, vamos a comer esto Señores, Pablo va por la segunda vuelta ¿Cuál segunda vuelta, mío? Estoy haciendo un chín de grasa esto No lo quería decir, no, un chín de grasa, ¿verdad? Espera, ¿qué están esos perros? ¿Cómo estás el arrozito? Está muy buena la comida Está muy de buena su audiencia Sí, no está tan mala Porque papi No, 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 no Tú estás enfermando más Y ahí, te equivocaste Bueno, pues está bien Bueno, pues está bien No te lo vas a comer A papi usted lo suelta en un hospital Y para llevar una medicina y hasta la sopa de la goma a mitad del camino me empiezo a cocinar vamos a empujar, empujar que tenga buen provecho, un placer conocerle gracias, ¿cuántos años tiene? 31 ay Dios mío, está como un trinquete Dios le bendiga con ese ánimo mi gente, Dios le bendiga grandemente en verdad que sí, para nosotros es un honor estar por aquí, sí, no, y mamá, espero que le que sí, tenemos que ir, ¿no? pero, para volver, tenemos que irnos para volver un placer, Belki hay un coro que dice en el hogar, en el hogar, en el hogar tú necesitas a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar tú necesitas a Jesús mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Así es, así que lo mejor del mundo es Servirle a él Ya nosotros comimos No esperábamos estar vivos Hoy no esperábamos estar vivos Y hoy nos levantamos, ¿no? Es lo mejor que yo Ya ustedes lo digo Por las cámaras Mira, están los animalitos están ahí disfrutando Porque les puso el granito de arena Pero a ustedes les van a seguir mandando su granito de arena Y lo que los suscriptores siempre se identifiquen Olvídense Que eso llega en Cocinando Aleña RD Eso llega Así que digan bye bye Los niños, y los niños, y los niños Vamos a despedir los niños también Bueno, papi se queda Vamos a decirle bye bye aquí a los muchachitos también Digan bye bye, digan bye bye Que nos vimos Espero que jueguen tranquilos ahí Y se lleven bien Y pórtense bien con papá y con mamá Adiós 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 Muchísimas gracias Por mi Ahora vamos camino a la casa De la vecina de la vecina de Julianita Belki Y vamos a estar hablando Porque ella me hizo referencia De su creencia Del don que ella tiene Y nosotros estamos Para llevar la verdad A todos los hogares Compartir un día agradable Y Nada, mantenerse orando Por mi Ayudándome en su oración Porque miren mi gente Hay muchas cosas Que uno se queda con la boca abierta Y como el enemigo Está haciendo su trabajo Y en donde quiera Que usted va Siempre va a estar hallando Cuestiones Erróneas Y lamentablemente La Biblia Es nuestro manual Miren que bonito Miren como vienen Por allá abajo Lleguen que está lloviendo Vamos a llegar pronto Y espero Que ustedes Nos apoyen En su oración Mi gente Porque no es fácil Y esa cruz ¿Qué significan ahí? Esa cruz Es un caivario Que yo tengo ¿Cómo es un caivario? Que yo nací con un don de Dios Un don Oh Y eso lleva eso Esa es la talla Que se mudora para acá Porque ahí Estaba pegado De la casa Y se mojaba Todo así Se mojaban Todos los santos Y estaban bañando ¿Usted cree en los santos? Yo creo en Dios también Sí Porque hace No Que usted dice Que hay tarde Que usted está hablando No 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 Que usted sabe Que no todo el mundo Cada persona No tiene un don entonces aquí está el ranchito señor ella es la vecina de julianita que nos invitó y dijo que ella también tiene un fogón y se brindó también si nosotros queremos cocinar pues si nosotros queremos cocinar pero miren el otro fogón de ella vea son cosas bonitas entonces esta es nada más la cocinita de usted para beber agua ay dios mío y tiene agua tinaja aquí de agua tinaja no eso mamá usted regálame los si ay no mamá no abucto pero yo regala usted regálame eso a mí merece es una caball слова para adiós hemos todo iguales para aruguelan ellos pueden B hara de hacer más O sea ay no mamá yo le puse la mano mamá, fue para mostrarlo y no, no, no si usted lo necesita también lo puede llevar mire cuando yo vuelva para acá, que vengo a cocinar pronto aquí mire lo que vamos a hacer que vamos a preparar un jugo naranja agria y yo quiero beber aquí, es decir póngamelo aquí eso, para que cuando venga Jonathan o David, como me dicen yo venga y beba cuando usted quiera, exacto adiós no mamá café no es agua de peña enferma entonces ya es agua de lluvia mamá mire, y oiga es para que usted vea, que yo no me canso de decir que la higiene viene entre casa entre casa vete por fuera, que tiene un bajo ese animal no, es que le di aquí somos nosotros, estamos invadiendo su territorio si es que hierro, usted se pegue pues bien becky, no, no becky, usted me ha sorprendido con esta cocinita en verdad no, cuando usted quiere dar mala olla, aquí un cocinado bueno entonces, con su mayor respeto ah, que es esto esto es guandule esto es guandule esto es guandule, para secar esto es que yo doy humo para los mosquitos como va a ser que yo la, no, porque están de granado ajá, pero con eso se da humo si, con los mosquitos uno lo lea con cualquier naranja y leche de seco y en la ciudad es con repelente y si no es con repelente los mosquitos di que no se van no, no se van porque eso antes venía bueno pero ya no entonces, me quedé con una icónica y becky por ejemplo, la cruz que es lo que significa bueno, la cruz se dice que cuando uno se muere después de Dios la cruz va adelante ajá, pero espérese yo digo, porque en el patio suyo aquí usted tiene la cruz eso es lo que yo quiero saber ya que yo lo grabé y lo van a ver y nos deje con ese significado en icónica oiga, yo lo voy a hacer realista yo nací con un don de Dios un ser de Dios porque no todo el mundo yo le da un un talento ajá bien yo nací con eso y yo creo en mi Dios ajá y yo compré santo y lo puse ahí pero mi Dios es mi Dios te ve y lleva eso te ve ajá ok, ok, espérese entonces, un santo el cuadro que usted dice el cuadro es de Dios que son fue el santo hecho de Dios pero que usted sabe como nosotros que somos una foto pero el legítimo santo de uno es verdadero Dios te ve ok, por entonces ok, bien, bien vamos bien hasta ahí pero usted a ese santo que usted le hace yo le pido como pedirle a Dios que me ayude y me cuide mi familia y me proteja como Jesucristo te ve mmm eso es lo que usted le hace si le pongo su vuelón así una vez te ve pero usted alguna vez ha leído la Biblia si, yo leí la Biblia de mi chita yo venía a leer una Biblia y usted leyó en el en el salmo 115 no, yo no lo leí yo leí el 91 él leí ok usted leyó el 91 que es Jehová de mi pastor no, es el salmo 93 usted leyó el 91 el que dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de los nepotentes diré yo Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en él confiaré él me librará del lazo del cazador y con su pluma me cubrirá y debajo de su sala estaré seguro eso usted lo ha leído y el salmo 115 usted lo ha leído que tienen ojo mano veña yo leído parte de mi brazo no estoy mintiendo tienen mano mano agarran tienen pie mano camina tienen boca mano hablan y y y oiga lo que dice también iguales son los que a ellos le adoran y los que le piden usted sabía eso por ejemplo cuando usted le adora o le pide a un santo ese santo no le oye no, no, no no porque esos son imágenes porque el verdadero no es Dios exacto porque esos son imágenes exacto mamá entonces que pasa por eso mismo dice el señor que él es la luz de este mundo y el que esté en él no andará en tinieblas jamás hoy le ha visitado el todopoderoso no yo sino la palabra de él porque dice que el oír la fe empieza por el oír el oír que la palabra de Dios y para nosotros no es para nosotros puede ser una coincidencia o puede ser algo mamá que sea como wow y por qué llegó ese joven aquí todo pasa por alguien un propósito de Dios todo eso es una realidad así que desde hoy selle eso a quien usted tiene que adorarle y postrársele es al todopoderoso al Dios que no se ve sí sí que no se ve que no se ve que no se ve señor y así va el río de Yásica vea que brazo eso es la luna mi gente esa es la luna mental y y